Hola, muy buenos a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Android for All Ojo porque los grandes fabricantes le estaban poniéndose de moda sacar su marca blanca Y tú ya puedes saber que Huawei tiene Honor Efectivamente, y no lo tenía fácil Honor, para suplir o para reemplazar el Honor 6 Que fue un gran terminal, nos presenta este Honor 7 ¿Estará a la altura? Bueno, pues vamos allá, vamos a ver que no se esconde el Honor 7, como dice Yama Es que el Honor 6 fue un teléfono que yo tengo un recuerdazo, es uno de esos teléfonos chinos que me gustó muchísimo Vamos a ver, sobre todo uno de los puntos más diferenciales y uno de los pasos más adelante que han dado respecto a este Honor 6 El acabado estético, oye, esto luce muy bien Sí, la verdad es que aquí ha ido un poco acompañado de lo que hacía Huawei No, Huawei últimamente ha pegado un cambio, todos lo sabréis Materiales, pues bueno, más premium, a diseños más conseguidos Y Honor ha ido un poco acompañado de la mano A caballo A caballo, con esta firma Y aquí, como estáis viendo, encontramos un diseño bastante bonito, bien acabado, premium Carlos, pero antes, si quieres, cuéntame un poco cuán grande es Venga, dimensiones, que me gusta porque es bastante comedido 14,3 de alto, 7,1 de ancho, 8,5 milímetros de grosor y 157 gramos Siempre hago la misma reflexión No quiero repetirme, pero que me gustan los teléfonos no tan grandes Me gusta echármelo a la mano, echármelo al bolsillo y no llevar un ladrillo, está muy bien Es bastante compacto, luego no es el más ligero, todavía hay que decirlo Pero sí que es verdad que es bastante compacto Lo que decíamos anteriormente, en el tema de los materiales Tenemos un terminal con cuerpo metálico y acabado cerámico Esto nos lo dice la gente de Honor, presuniendo un poquito de sus líneas de diseño Que a mí personalmente me gustan bastante, creo que es un terminal que la gente cuando lo ve, el que lo desconoce Se da cuenta de que está delante de un terminal bastante premium Sí, totalmente, y me recuerda muchísimo al diseño del Huawei Mate 7 Que lo tuve un largo tiempo y se parece muchísimo y no es un mal espejo en el cual fijarse Que sepáis que tenemos dos colores, tenemos un acabado en gris o el acabado plata que tenemos nosotros Si te parece, Jaume, vamos a pegarle un repasito porque veremos que esconde bastante detalle diferencial Venga, vamos por la parte delantera de este terminal, como estáis viendo la pantalla Que ocupa bastante porcentaje de frontal, luego hablaremos Soy muy fan de los porcentajes de frontal de pantalla Estoy de acuerdo, luego hablaremos de ello si quieres Carlos, cámara frontal, tenemos también los sensores Tenemos un flash para esta cámara frontal Y un LED de notificaciones Y como estáis viendo en la parte inferior pues no tenemos ningún tipo de botonera física como es habitual Un clásico en Honor Huawei Lateral derecho y nos encontramos detalles importantes Tenemos el control de volumen y el botón de desbloqueo Nos gusta la ubicación, nos gusta el recorrido y el material, oye muy bien Estoy de acuerdo, parte superior aquí tenemos el infrarrojo Tenemos también el jack de 3.5 Y en la parte inferior tenemos junto al altavoz del terminal Como estáis viendo también la conexión micro USB El otro lateral queda destinado para dos aspectos Por una parte una bandeja en la cual vamos a poder jugar si quieres con dos SIM Para tener dual SIM o si quieres una de ellas Podrás reemplazarla por una tarjeta micro SD Y luego llama, creo que es importante que nos detengamos Porque tenemos un botón de estos multifunción Efectivamente un botón bueno que podremos configurar para utilizarlo un poquito como nosotros queramos Luego si quieres en el software repasamos exactamente que podemos hacer con él Y ya nos vamos a la parte trasera donde encontramos Ahí amigo, una de las mejores cosas La cámara con el doble flash de doble tono Carlos, ¿y qué es esto? Un lector de huellas Lectores de huellas Suerte me ha dicho un lector de huellas Un chope con aceitunas Un lector de huellas Y dicen, bueno, está ubicado en la parte de atrás Pero amigo, una de las ventajas que tiene ser el primer hermano de Huawei Es que dice, no te preocupes hermano pequeñito Te voy a dar mi lector de huellas El del Mate S es ridículamente rápido Sí, uno de los mejores lectores de huellas Funciona de maravilla, 360 grados Todo muy, muy bien Además, lo han dotado de algunas funciones, Carlos Que también repasaremos si te parece bien en la parte del software Estás soltando un montón de piedaditas Estoy soltando spoilers para que la gente se quede y no se vaya Claro que sí Importante que sepáis Lógicamente, por esta construcción Es un dispositivo de chasis único Pasamos al siguiente apartado Como es el del hardware Y el de las pruebas de rendimiento Te vamos a contar qué tal ha ido este Honor 7 Lo primero de todo Podemos hacer énfasis con lo de Huawei Mantiene prácticamente el mismo hardware que el Mate S Kiri 935 Mali T628 Y 3 GB de RAM Prácticamente lo mejorcito de Huawei Como estás diciendo, Carlos Es un hardware bastante top Todos sabemos que no utiliza Bueno, tecnología de Qualcomm No utiliza tecnología de MediaTek Tienen ellos sus procesadores Pero estos de lo mejorcito Que tenían En la rebotica atrás Cuando han ido a buscar Han cogido de lo mejorcito Cosa importante, Carlos Que también no nos podemos olvidar El almacenamiento En esta ocasión Tenemos versión de 16 GB Pero, como decías tú anteriormente En este doble slot que tenemos Lo podemos ampliar Siempre y cuando no usemos Dual SIM Con una microSD Da hasta 128 GB Bueno, a mí me gusta este tema de la dualidad Hablemos también de la batería Y aquí es donde realmente Nos hemos llevado un gran sabor de boca Nos encontramos con una batería muy generosa 3100 mAh Esto es numéricamente Pero luego cuando la hemos probado Cuando la hemos achuchado Se ha comportado muy bien Hay que recordar Que esto es un procesador Bastante eficiente Y es un dispositivo Que tampoco es muy grande Efectivamente La verdad es que funciona muy bien Tendréis una buena autonomía Con este Honor 7 No es el mejor del mercado Pero es una buena autonomía La verdad es que creo que es importante Porque en otros modelos De Huawei O de Honor Sí que hemos visto flaquear un poquito más Aquí lo han hecho muy bien Además tiene alguna inclusión interesante ¿No? Y que hemos podido ver Primero en el software Para escapar Algunas aplicaciones Que están consumiendo mucha energía Y luego Algo que me ha gustado Tiene esta opción Carlos De cargar autodispositivos Si tú eres un buen samaritano Puedes cargar El iPhone 6S De tu colega Sin problema Con tu Honor Si eres un buen misionero Hago lo que puedo Apartado la conectividad También tenemos prácticamente todo Y aquí Huawei Barra Honor Se la gasta bastante bien 4G Bluetooth 4.1 GPS Y luego tenemos algunas conectividades Referentes al Wi-Fi de más Que ya tenía Huawei Y que este Honor también lo tiene Sí Le llaman Link Plus Que es esta mejora ¿No? En cuanto a la conectividad De la red Wi-Fi La interacción con el 3G Para poder elegir de forma inteligente Y que tengamos mejor conexión Bueno Estas cosillas que nos suele implementar Y lo que no tenemos Por eso Carlos Eso sí NFC No hay chip NFC En este 1.7 Pero Paco Pensad que ha puesto en ferrojos Y radio FM Ah bueno ¿Qué dices tú? Ahí para cambiar la tele Para cambiar la tele Y para escuchar El carrosel deportivo Lo que Honor Te da Honor te quita Esto es la vida La vida Bueno y además Nos dejamos de palabrería Y vamos con el apartado Del rendimiento Y vamos a ver Qué experiencia hemos tenido Con diferentes aplicaciones Últimamente estamos probando El navegador UC Browser Para ver Qué tal se la gastan Los diferentes dispositivos Unas pequeñas pruebas Scroll Pink to Zoom Entrar en diferentes POS Y encontramos un rendimiento Oye pues bastante bueno La verdad es que este Honor Se ha defendido muy muy bien Como gato Panza arriba En las pruebas de rendimiento Lo ha hecho de auténtica maravilla La verdad es que esta combinación De los 3G de RAM Con el Kirin Con una pantalla Full HD Funciona muy bien Todo el resto de aplicaciones Pues lo estáis viendo Mientras nosotros vamos hablando Como veis Todo funciona bien No hay ningún tipo de problema Si es un terminal Rápido rápido Si estamos encontrando Una madurez bastante buena En los procesadores Estamos viendo como MediaTek Como Kirin Están apretando un poco las tuercas Y cada vez las experiencias son mejores El apartado de jugabilidad Como estás diciendo Oye muy bien El rendimiento No va a ser un handicap Ni muchísimo menos Ahora Carlos Nos toca hablar El turno del software Un apartado importante Y donde no es la primera vez Que tiramos de las orejas A la firma china Honor O Huawei En esta ocasión Tenemos 5.0 Lollipop Para nuestro terminal Personalizado Con Emotion UI En su versión 3.1 Una capa Que no es la que más nos gusta ¿Estás de acuerdo? Bastante Pero que cada vez Si que vemos Como poquito a poco Va madurando Y va mejorando En algunos aspectos Está pasando de niña a mujer Como diría Julio Iglesias En su transición De la adolescencia Tu cultura musical A veces malruma Un poco tu cultura musical Ya sabéis un poco Lo que nos aporta Emotion UI Es una capa Pues bastante ágil Bastante cómoda Eso sí Bastante asiática Eso no se puede esconder Algunos detalles Que nos gusta propios de la capa Tenemos un motor de búsqueda En la parte superior Algo similar al de iOS Que funciona francamente bien La verdad que sí Hemos visto además Alguna inclusión En cuanto a la pantalla de bloqueo Unos efectos bastante bonitos Que a mí personalmente Me han ganado bastante Y que acompañados Pues con una aplicación de temas Donde podemos personalizar Exactamente nuestro tema Desde la pantalla de bloqueo Fondo de pantalla Packs de iconos La verdad es que En cuanto a personalización Si te mola el rayete que llevan No está nada mal Luego recordar Una de las principales Características que tienes Que no tiene box de aplicaciones Algo que seguro que muchos de vosotros Ya sabéis Dicho esto ya Porque mucho no hay Mucha gente ya lo conoce Pero aquí hay unos factores Importantes que debes tener en cuenta Antes Hemos hecho un pequeño spoiler Y es que tenemos un botón Ubicado en uno de los laterales Ojo Vamos a poder configurar Una pulsación Una acción Dos pulsaciones Tal Pulsación larga Mola que se pueden hacer muchas cosas Claro Huawei Perdón Honor Le llama Smart Key Esta Bueno Esta De listo Tecla inteligente O este botón inteligente Como dice Carlos Podemos personalizar En estos tres aspectos Una pulsación Dos pulsaciones O pulsación larga Para por ejemplo Lanzar la cámara Encender la linterna No sé Abrir el navegador Cualquier acción Que nosotros queramos Y que hagamos de forma Bastante común Pues lo podemos hacer Con este botón Que además ergonómicamente hablando Queda muy bien Al dedo índice De nuestra mano Con lo cual Muy bien Si fan de los botones Estos Es fan Fan page de Facebook De los botones Ahí le das Siempre Siguiente apartado importante Que debemos destacar En este caso Son los comandos por voz El típico Find my phone Vamos a poder lanzarlo En un comando Automáticamente despertará Y de una forma muy graciosa Te dirá Hey que estoy aquí Es que eso sí 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 Te dice Básicamente Estoy aquí En inglés Y te lanza también El flash de la cámara Para que lo puedas ver Eso sí Carlos Todavía está únicamente En inglés No responde a Comandos en español ¿En chino está? Shakespeare Ha hecho mucha ¿En chino? Yo solo lo he visto en inglés Pero es que mi chino Tampoco la para mucho Venga hablemos del lector de huellas Hemos dicho que nos ha gustado mucho Porque es verdaderamente rápido Pero no se crean eso Tenemos diferentes acciones Vamos a poder desplazar La barra de notificaciones Y no se queda solo ahí No, no, no Podemos hacer un montón de cosas Podemos responder llamadas Podemos utilizarlo Como botón atrás Con una pulsación larga Como botón home Podemos hacer multitud de cosas Nunca había visto Ningún teléfono En el cual el lector de huellas Fuera tan funcional Y además lo hiciera tan bien De verdad Me quito el sombrero Con el lector de huellas Del Honor 7 Es la mejor inclusión Que he visto Yo me pongo el sombrero otra vez Para decirte Que también tenemos los gestos Algo muy evidente Pero que también tenemos Bueno Carlos Ahora hablemos de la pantalla De este Huawei Honor 7 5 con 2 pulgadas Este tamaño Del cual somos bastante fans Nosotros La palabra fan Está saliendo muchísimo Bueno Porque Así somos No, pero en serio Respetame Te respeto siempre Always Always Respecto 5 con 2 pulgadas Parece novedad Y es una reflexión Que solemos repetir Con bastante frecuencia Hay dispositivos muy grandes Pero parece que el 5 con 5 pulgadas Se está instaurando De una forma demasiado agresiva Soy partidario De que la gente pueda tener Un smartphone De 5 con 2 pulgadas Que ya es Sufientemente grande Estoy de acuerdo Tenemos una pantalla Como decíamos Con una tecnología IPS Con una resolución Full HD Tenemos 1080 líneas En esta ocasión Evidentemente No tenemos Resoluciones desorbitadas Como el 2K Que podemos ver En otros terminales Y eso hace que tengamos 424 píxeles por pulgada Ni 423 Ni 425 424 No, la verdad Que la pantalla Luce muy bien Y como siempre hacemos Te estamos poniendo Diferentes imágenes Y vídeos de prueba Para que veas Que tal se las apaña Yo creo que este tamaño Con esta resolución Y esta tecnología Que ya sabéis que IPS Es una de mis favoritas Es casi un acierto seguro Si, es una pantalla notable Nos gusta mucho Además ocupa el 76,1% Del frontal Es mucho ¿Te acuerdas que antes te he dicho Que te lo diría? Aquí tienes el dato La verdad es que es mucho Bien por el apartado De la pantalla Sin ser excelsa Tenemos una muy buena pantalla Hablemos del audio Como siempre Después de la pantalla Y en este caso Comentarte que está ubicado En la parte inferior Con el handicap Que cuando ponemos el móvil En el horizontal Se tapa De una forma bastante pronunciada Sí, sobre todo cuando jugamos Mi experiencia ¿Te acuerdas Carlos? Cuando estábamos probando Y jugando a diferentes juegos Con el terminal Cada vez que lo cogía Así Era casi inevitable ¿No? Tapar la salida de audio Y eso hacía que prácticamente No escucharas el audio Que tiene el juego Eso sí Te hemos puesto un vídeo Para que escuche Que tal se oye Ya estamos aquí de vuelta Y vamos a contarte El siguiente apartado multimedia Como es el aspecto Fotográfico Ojo, cuidado con la resolución 20 megapíxeles Y un sensor de Sony Que no es el 214 Ojo, el 230 La verdad es que No son pocos 20 megapíxeles Dicho así Pues bueno Ya tenéis Fotos con bastante resolución Pero bueno Al final Lo que importa Carlos Ponernos al asunto Sacar el teléfono Sacar fotografías Y ver que tal funcionan Lo estaréis viendo ahora mismo Hemos sacado Bastante buenas fotografías En condiciones de buena luz No obstante Hemos observado Algunas cosillas Que yo creo que es importante Recalcar Carlos Primero Tengo la sensación De que sobreexpone Un poquito la cámara Esto le pasa A Honor y a Huawei Desde siempre Bastante habitualmente Y también creo que El rango dinámico Es bastante mejorable Vemos imágenes Donde perdemos información En las altas luces Perdemos información En las zonas oscuras Una cámara que no está mal Pero que yo espero Un poquito más Sí Y es donde se nota El rango dinámico En el apartado nocturno En interiores Aparece algo de ruido Vemos que ya perdemos Algo de nitidez Es una cámara Suficientemente buena Sí Cuando hablemos del precio Pues oye No vamos a poder tampoco Tirarle muchísimo De las orejas Pero oye No se puede negar Que no puede competir De tú a tú Con los mejores Exponentes del mercado Exacto No obstante Tiene dos detallitos Importantes Primero Que tiene flash dual led En la parte trasera Para mejorar Algunas fotografías Con poca luz Y luego también Que tiene la cámara Recubierta de zafiro Para que Bueno pues No sufra ningún imprevisto Y se pueda rayar El cristal Que recubre la cámara Y eso al final Se nota en nuestras fotografías Una de las cosas Que sí que nos suele gustar Es cierto Que el software de Huawei Honor No nos acaba de matar mucho Pero la aplicación de la cámara No está nada mal Es muy rápida La verdad que Es bastante cómoda de utilizar Y tiene algunos modos Que mola bastante Como el modo comida Que dices Buah Tope de cámara Bastante curiosa Tiene un modo Para sacar Buenas fotos de comida No sé Es algo así como un macro Entiendo La verdad es que lo hemos probado Ahora estáis viendo Una fotografía hecha con el Bueno Curioso cuanto menos Lo que han añadido También podemos grabar vídeo Carlos A 1080 Lo podemos hacer A 30 fotogramas Por segundo Bueno Aquí la verdad Una experiencia bastante enorme Nada de 4K Vamos con el apartado Del selfie Como siempre Nos dejamos un poquito Este para el apartado final Tenemos una cámara De 8 megapíxeles Con el detalle Del flash frontal Que muchos fabricantes Están incluyendo Pero aquí el resultado Nos ha dejado un sabor Bastante agrio Si otra vez Encuentro que sobreexpone Mucho Lo estáis viendo Me quema algunas fotografías Y la verdad es que es una Carlos No hagas estas bromas La verdad es que es una Auténtica lástima Porque podríamos tener Un selfie decente Con esta resolución Pero Es algo Algo mejor Se terminó El final Del verano Y de la review Del 7 también Apartado Esa es la canción No Si Y tú partirás En fin Por favor Carlos Siéntrate en la review Quieres disperso Si salgo de la gozadera Aquí tenemos un problema 349 euros Este es el precio Que tiene el Honor 7 Y una de las cosas Más destacables Es que vas a poder Comprarlo en muchos sitios Onde tú quieras Pero sobre todo Puedes hacerlo En V Mall ¿Por qué me pongo tan enérgico Y con tanto énfasis? Es que esta tienda Es la oficial Para distribuir Directamente desde Honor Cuando es un terminal chino No es demasiado habitual Si no suelen tener Esta infraestructura Pero la gente de Honor Distribuye a través de V Mall A toda Europa Con lo cual lo podéis adquirir Directamente desde ahí Latinoamérica Creo que tiene otro sistema De distribución Para lo que sepáis Este es el sistema De distribución europeo No obstante Aquí debajo os dejamos Algunos enlaces Para que podáis echar un vistazo Al terminar Lo bueno y lo malo Por 350 euros Vamos a ver Que nos ofrece el Honor 7 Una de las cosas Que más nos ha gustado Es una construcción Unas cosas que nos han gustado muchísimo Por una parte La conjunción Del botón El Smart Key Y el lector de huellas El lector es asombroso Funciona de maravilla Y el botón Oye Realmente sí que le aporta valor Fantástico La verdad es que parece mentira Se puede innovar Con cosas así Con cosas físicas Con buena Pensando bien las cosas Muy bien o no La verdad es que me han gustado Muchísimo el lector de huellas Muchísimo el Smart Key A veces parece Que no se puede innovar en nada Pero sin cosas sencillas Se puede innovar y mucho Vamos con el siguiente punto positivo Y es el del diseño Oye Buena construcción En aluminio En metal Ya para como quieras Es bastante comedido Los marquitos Están bastante aprovechados Buena ubicación de los botones Muy bien Y además un terminal bonito A mí personalmente Me parece un terminal Bastante bonito En 350 euros No tenemos muchos Diseños tan chulos Como este No obstante Todo en esta vida Tiene un apartado negativo Jingle, yang Rosy y mar Que siempre hay Siempre hay una disputa Y pues tenemos que Hablar de algunas cosas Que no nos han gustado Demasiado de este Honor 7 Y lo primero que voy a decir Es el apartado De la cámara delantera A mí el selfie Me ha dejado bastante frío Creo que es muy mejorable Y con lo que me gusta a mí Hacerme autorretratos No me fastidies Honor Le pones flash y todo Mejora un pelín la cámara Porque le falta un pelín A nosotros Que el selfie no esté bien Es como No, nos hunde la vida A mí me hunde la vida A mí es como si Me escupieran en las gafas Y me sentiría muy humillado Y el siguiente apartado negativo Lo sabemos utilizar Tanto en Honor Como en Huawei Y es el software Es cierto que la capa No nos acaba de matar Funciona bastante bien Pero a estas lecturas del partido Tener 5.0 Puede ser un problema Muchos fabricantes Ya tienen 5.1 Marshmallow ya se presentó Ya es una realidad Ojo y cuidado Porque con Huawei Y Honor Siempre la cosa va Un poquito más lento Sí, voy a romper Una mini lanza a favor Diciendo que Motion UI Va evolucionando Bien O sea Progresa adecuadamente ¿No? Como se decía en la escuela Cuando el niño no es tonto O no está tarado Te dicen progresa adecuadamente Y ahí lo llevas Muy bien Oye, valoración final Del Honor 7 Y fantástica Nos gustó mucho El Honor 6 Y esta es una evolución Súper digna A mí me hace mucha gracia Que Huawei Haga este movimiento Porque yo Con la mano en el corazón Respecto al Mate ese El otro es más bonito Tiene algunos detalles Pero es que por 350 euros Ostras Me parece una alternativa De la leche La verdad que sí A mí me parece Que tiene una gran relación Calidad-precio Que es un terminal Muy bien fabricado Bien acabado Que rinde De auténtica maravilla Nos ha gustado mucho Además con un lector De huellas top Al nivel del Mate ese Pero todavía Con más funciones Así que Bravo por Honor Un terminal muy comprable Y que le pone las pilas A Motorola A BQ Y a prácticamente Todos los fabricantes Que compiten En ese rango Así que si querías Comprarte un teléfono chino Para rarte unos aurillos Si te daba miedo Comprar por internet Ahora lo puedes hacer Directamente desde el propio fabricante Totalmente Así que nos vemos Pronto con más Que vaya bien Adiós